Perecero Qué hermoso paisaje, ¿no? Ajá ¿Te gusta? Ajá Aquí podemos cuidar todos los animalitos que queramos Papi, a mí me encantan los animales Sí, a mí también Muchísimo Por eso tenemos que cuidarlos mucho Y cuidar todo el medio ambiente que los rodea Yo hoy estoy cuidando este lugar Para que el día de mañana Vos puedas disfrutar de todo esto At GWC, our mission is to save biodiversity But we also recognize that there's a Strong correlation between biodiversity Protected areas And human cultural and linguistic diversity When you have these large protected landscapes Where people live and work It creates opportunities for the transmission Of local environmental knowledge From older generations to younger generations And so when we're protecting biodiversity And we're protecting expansive areas of their habitat We're also making contribution to cultural survival And to human linguistic diversity Part of the beauty of us as humans Let me authorize that And say You know And then we're ultimately Help To дерев membro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.